Alcaldía de la Unión, ¡me la juego por la Unión! Quebrada el Rincón Desde el año 1999, el municipio de la Unión adquirió el predio El Rosario, ubicado en la vereda El Rincón, una propiedad con 9.1 hectáreas dedicadas a la conservación. Por allí, pasa una de las principales fuentes hídricas del municipio, beneficiando diariamente a más de 2.900 ateños que consumen el agua del acueducto de San Pedro y San Luis. Alcaldía de la Unión, ¡me la juego por la Unión!